Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo, revisa bien en tu agenda Quizás vive en otro barrio el que quieres encontrar Eso de las direcciones es a veces complicado Cuando uno cambia el camino y no conoce la ciudad Ve y busca en la otra cuadra, pregúntale a los vecinos del frente Tal vez allá en la tienda te digan dónde está Perdona que te corte, una mujer me espera El hombre a quien tú buscas aquí no vive ya Te equivocaste conmigo, no estás en mi calendario No reconozco tu rostro, no sé quién podría ser Yo no soy el que engañabas y movías a tu antojo Al que mataron tu encanto y exigencias de mujer Te equivocaste conmigo, revisa bien en tu agenda Quizás vive en otro barrio el que quieres encontrar Eso de las direcciones es a veces complicado Cuando uno cambia el camino y no conoce la ciudad Ve y busca en la otra cuadra, pregúntale a los vecinos del frente Tal vez allá en la tienda te digan dónde está Perdona que te corte, una mujer me espera El hombre a quien tú buscas aquí no vive ya Ve y busca en la otra cuadra, pregúntale a los vecinos del frente Tal vez allá en la tienda te digan dónde está Perdona que te corte, una mujer me espera El hombre a quien tú buscas aquí no vive ya